Daisy Sedeño llega al canal 57 con toda la información para tu crecimiento económico y empresarial. En Capitaliza con Daisy Sedeño. Aprende sobre capitalización, inversión, acciones, bitcoins y el manejo del dinero. Un espacio para aprender junto a los expertos. Conéctate todos los martes 8 y 30 pm, Miami. En Capitaliza con Daisy Sedeño. Por aquí, por el canal 57. Bienvenidos a Capitaliza. Yo soy Daisy Sedeño, su anfitriona. Y hoy nos vamos a concentrar a conocer el mundo de la bolsa de valores de Wall Street. Que puede ser un mundo confuso y complejo y misterioso si no tienes el conocimiento, las estrategias y la información correcta. Así que para eso tenemos a nuestra invitada de hoy, la ingeniera Yael Yatin D. del CORT. Que nos visita desde mercados americanos. Es un programa coaching, entrenamiento para personas como tú y como yo que quieren aprender sobre esto de la bolsa de valores. Y cómo tener su propio portafolio. Bienvenida, Yael. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daisy? Muchísimas gracias por invitarnos a formar parte de este segmento. Gracias por la oportunidad y sobre todo por la oportunidad de informar a los demás de que hoy día todos los hispanos, todos los latinos, tenemos la forma de aprender a invertir y de empezar a invertir en la bolsa de Estados Unidos. Sin experiencia y sin conocimientos de finanzas. Vamos a hablar primero de eso de conocer la bolsa, porque es como un tema así que hay personas que dicen de qué se trata. Todavía en esta época que a veces uno dice, bueno, eso ha estado por años y años, pero es complejo porque hay personas que deciden no informarse. ¿De qué se trata la bolsa de valores de Estados Unidos? O sea, mercados americanos, porque hay otros mercados y las personas tal vez dicen que sí, hay otros mercados. Pero en Estados Unidos, ¿qué es lo que ustedes especializan? Claro. La bolsa de valores es este lugar donde se congregan, donde encontramos a las empresas más grandes y más poderosas del mundo. Estas empresas, ¿qué hacen? Estas empresas cotizan, como se dice, en la bolsa. Ellos cumplen ciertos requisitos y van a la bolsa de valores a buscar inversionistas, a buscar personas como tú y como yo que deseemos comprar partes de sus empresas para ellos poder invertir. Las empresas más grandes del mundo están en la bolsa de Estados Unidos. Y en cada bolsa tú tienes diferentes índices. Tienes el S&P 500. ¿Qué significa S&P 500? Es el Standard & Poor's. Son las 500 empresas más grandes del mundo que cotizan en esta bolsa y que los empresarios han decidido, ok, voy a buscar dinero de Daisy, voy a buscar dinero de Juan, de Yael, y para eso lo voy a poner a disposición de todas las personas que quieran aquí en este lugar que llamamos bolsa de valores. También tienes otros índices. Índice es, tú agrupas a las empresas de acuerdo a características similares, ¿no? Tenemos el Russell 2000, tienes el S&P 500, que es el más conocido, ¿ok? También tienes el Nasdaq, que son las empresas de tecnología. Y cuando puedes ver estos diferentes índices dentro de la bolsa de Estados Unidos, tú decides en cuál empresa tú quieres, al final tú como inversionista educado, quieres decidir o invertir. Por eso cuando Daisy, la gente dice, es que la bolsa de valores no es muy segura y tal. O sea, por ejemplo, ahora que la bolsa de valores está como un pequeño retroceso, la gente tiene mucho miedo y dice, ah, la bolsa va a caer, ok. Pero para que el S&P 500 llegue a cero, quiere decir que las 500 empresas más grandes del mundo están quebrando. Y para que esto ocurra, Daisy, estamos teniendo casi que el apocalipsis. O sea, solamente hay que imaginarnos y hay que utilizar el sentido común. Imaginemos que las 500 empresas más grandes del mundo se van a la quiebra. El mundo se va a la quiebra, ¿ok? Exacto, está pasando algo sumamente grave para que pase eso. Y para que las personas entiendan, vamos a dar unos cuantos ejemplos. Las empresas más importantes son las empresas que tal vez usted va a comprar ropa, que va a comprar tecnología, o sea, esa computadora que usted se compró, usted puede ser parte de los inversionistas de esa computadora que no, tal vez no vamos a decir específicamente el nombre, etc. Apple, Dell, Intel, todas esas empresas que tal vez usted tiene alrededor de su casa. Yo creo que esa es la idea, como que la gente empiece a mirar alrededor qué fue lo último que me compré, qué es esa computadora que tengo, la televisión que estoy mirando. Eso, de eso es que está hablando nuestra invitada. Es algo básico en el sentido de que los estamos consumiendo ya, y al mismo tiempo, ¿por qué no invertir? Esa es la idea, como empezar a informarnos de qué se trata esto de la bolsa de valores, que inició, ¿hace cuánto tiempo, Yael? En los años 1800, no me sé la fecha, 1858. O sea que, hace años. Es algo sólido, es estable. Y Daisy, me ha encantado lo que has dicho, porque precisamente de esa mentalidad es la que nosotros en Mercados Americanos tratamos de transformar. De ver las cosas, dejar de vernos como meramente consumidores. Por ejemplo, Netflix. A mí me encanta el tema de Netflix. Todos tenemos en nuestras casas Netflix. Todos pagamos 13 dólares, o dependiendo del plan que tengas, máximo 20 dólares a Netflix mensualmente. Hay que verlo al año. Ojo, en educación financiera se da el gasto anual. También estamos haciendo, más o menos, si es 13 dólares, puede ser 156 dólares al año, por varios años. ¿Por qué, en vez de hacer esto y ser meramente un consumidor, y te gusta tanto Netflix, porque nos gusta, no nos convertimos en un inversionista? Y aquí el punto para educar a tu audiencia es, a todos los televidentes, es que sí puedes convertirte en un inversionista de Netflix. Te puedes convertir, como acaba de indicar Daisy, en un inversionista de Apple. ¿Cuántas personas en el mundo no tienen Mac o no tienen celular iPhone? Un iPhone te cuesta 1300 dólares. ¿Cuánto cuesta tener una acción que te va a dar dinero de Apple? La Coca-Cola. A todos nos gusta tomar Coca-Cola. Y todos tomamos Coca-Cola. Y estamos con este chip de consumidor. Y al final del día, ¿por qué no te conviertes? Si tanto te gusta, ¿por qué no te conviertes? Y el último ejemplo que amo y adoro, y que yo estoy ahí, el metaverso, Facebook. Utilizamos Facebook, utilizamos Instagram. Normalmente, para los empresarios, es nuestra herramienta de trabajo. Para ti es una forma de comunicarte, porque sencillamente no compras acciones del metaverso y te vuelves socio. Ya que eres un consumidor activo, vuelves el socio de estas empresas y cambiamos. Daisy, aquí lo importante es que las personas que nos escuchan lo puedan comprender. La bolsa, etc. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos en este siglo XXI? En este siglo de la digitalización, en esta fase de la digitalización. ¿Cuál es tu oportunidad? Dejar de ser un consumista. Dejar de ser la persona que hace que los otros tengan dinero. Y tú, ahora tienes la oportunidad de construir. Empezar, empezar a construir tu dinero, a construir tu fortuna, a construir tu jubilación. ¿Cómo? Convirtiéndote en socio de estas empresas por medio de la compra de acciones de estas empresas en la bolsa de los Estados Unidos. Y vamos a especificar la bolsa de los Estados Unidos. De eso estamos hablando. Para las personas que acaban de sintonizar, estamos hablando con la ingeniera Yael Yatin de DeadCourt. Ella es CEO de Mercados Americanos. Es un programa de coaching, entrenamiento a personas como tú, como yo, como el vecino, para que manejen su propio portafolio. Porque eso es uno de los misterios. ¿Yo puedo hacer eso? ¿Yo puedo manejar un portafolio? Así es, Daisy. Por algún motivo que tenemos que trabajar más en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Huimos de hablar de temas financieros, de temas de dinero. Sin embargo, es la herramienta poderosa que te puede llevar a ti a tener total independencia financiera. En Estados Unidos les encanta el término de libertad financiera. Es desarrollar competencias en educación financiera y terminar en analfabetismo financiero. Porque, ojo, Daisy, estamos hablando que no invertir por desconocimiento es analfabetismo financiero. Hoy en día, en el mundo que vivimos, escena de analfabeta no es solo aquella persona que no sabe leer y escribir. Es no saber manejar tus finanzas y no saber entender conceptos básicos de inversión, que es una herramienta fundamental para el desarrollo tuyo y el de tu familia. En Estados Unidos, las estadísticas de los latinos en Estados Unidos indican que el latino no invierta en la bolsa sencillamente porque no entiende el proceso, porque no tiene este acompañamiento que nosotros damos en mercados americanos para que la persona pueda creerse capaz de lograr hacer estas inversiones, que al final, se los digo, es bastante sencillo. Si usted tiene los pasos correctos y las herramientas correctas, un método, una visión en el largo plazo, estar claro de que cuando usted invierte, no es que se va a hacer millonario de la noche a la mañana. Puede pasar, pero la realidad es que esto es un proceso. Esto es una visión a largo plazo. Nace su hijo. Póngale unas acciones hacia el futuro. 10, 20 años, ahí usted va a tener el dinero para pagar el college, para que su hijo no tenga que iniciar con una deuda de 20,000, 50,000, 80,000 dólares subidos, que es lo que estamos viendo tradicionalmente en los Estados Unidos. Si usted tiene entre 40 y 55 años y no tiene su 401k, usted debe urgidamente tomar algún curso, sea con mercados americanos o con quien usted disponga, para prepararse, para empezar a crear su fondo de jubilación, porque nuestra juventud no es eterna. Entonces, invertir en la bolsa, la ayuda en acciones, puede decir, la ayuda a ir creando en el mediano y largo plazo estos fondos de jubilación. Pero, Daisy, hay otros instrumentos o hay otros activos financieros que existen en la bolsa de valores que te pueden ayudar a ti, que nos estás escuchando, a generar ingresos de repente un poquito más en el corto plazo. Porque algo que hemos visto en el último año con más de 300 clientes, es que en nuestra cultura, hablar del largo plazo, se nos hace algo súper abstracto, se nos hace algo distante, nos gusta la sensación inmediata. Es por esto que la bolsa de valores es tan maravillosa que tiene diferentes instrumentos financieros para que usted obtenga el dinero. Hemos hablado en esta entrevista de las acciones, ser accionista. Eso es cuando usted quiere crear un fondo de jubilación, cuando usted tiene una cuenta de ahorro y usted quiere multiplicarlo para su futuro o para hacer una inversión mayor en algunos bienes raíces. Pero también, para todas esas personas que nos escuchan y que de repente no tienen capital muy alto, usted puede invertir en opciones financieras. Opciones financieras son contratos basados en acciones, en el movimiento de las acciones, que por cifras menores a usted le da un derecho y usted puede tener rendimientos sobre esos contratos. Pero el valor que usted va a utilizar es mínimo. Vamos a un corte, no se mueva, vamos a un corte porque está sumamente interesante. Eso es uno de los mitos. Tengo que tener mucho dinero para la bolsa de valores, pero hay otros instrumentos, como ella acaba de decir, que uno puede empezar con algo simple, informarse, por supuesto. No se puede tirar al agua sin el salvavidas, hay que saber lo que está pasando, qué se está haciendo, pero hay algo que nos puede ayudar a navegar todo esto de las inversiones sin tener que invertir de una forma que, digamos, tengo miedo, sino poco a poco. Y nos acaba de dar un ejemplo pequeño con las opciones, pero vamos más en detalle en el próximo segmento. No se mueva. Esto es Capitaliza. 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 Y aquí estamos de regreso en Capitaliza. Yo soy Daisy Cedeño y estamos hablando hoy de un tema muy interesante. Son la bolsa de valores de Estados Unidos, las acciones, Wall Street, que puede ser complejo, puede ser confuso, si no tenemos las herramientas necesarias para informarnos. Y tenemos como invitada a la ingeniera Yael Yatin del Delcourt de Mercados Americanos. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo con las bolsas de valores en estos días? Sí, sí, sí. Digo, Daisy, lo que se esperaba. Estamos en un retroceso. Es normal. Es la oportunidad para aquel que no ha empezado, para aquel que no ha entrado. Es su mejor momento para iniciar en este mundo de las bolsas de valores. Y los que ya estamos, pues tenemos que esperar y saber que esto fluctúa, porque la bolsa de valores en acciones tiene renta variable, o sea, sube o baja, y nosotros con certeza de que nuestras inversiones en un tiempo determinado va a dar sus frutos. Exacto. Eso es uno de los mitos que hay que tener un poquito ahí, informarse. Sí hay un comportamiento que hay que observar. La bolsa de valores como cualquier negocio, como cualquier empresa, porque a veces nos vemos, ah, es que baja, sube, pero es un negocio. O sea, si usted está en negocio, si usted nunca tiene ninguna variedad en sus números, entonces hay algo extraño ahí, porque todos los negocios suben y bajan. Y yo creo que por ahí es que tenemos que como estar un poquito más abiertos a conocer la bolsa de valores de los Estados Unidos, las acciones. Y en el segmento anterior mencionaste algo muy interesante, porque hay personas que dicen, tengo que tener mucho dinero para invertir. No, eso no me gusta. Pero dijiste algo, diste un ejemplo de algún instrumento específico que se llama opciones, que se puede empezar con algo más sencillo para empezar a empaparnos. Cuéntanos un poquito y danos un ejemplo. Mira, las opciones financieras, a mí me encantó cuando aprendí este ejemplo, es cuando uno compra una casa. Ese es el mejor ejemplo que todo el mundo va a entender. Cuando tú compras una casa, normalmente, al momento de firmar el contrato, tú pagas un down payment o separas la casa, más bien, con un monto. Mil dólares, tres mil dólares, cinco mil dólares. Cuando tú pagas esos tres mil, cinco mil dólares, y tú separaste la casa, inclusive hay países que puede ser trescientos dólares, tú en ese contrato que separaste, ya estás adquiriendo responsabilidad sobre esa casa. Sin embargo, tú no has dado el valor total de la casa. La casa de cincuenta mil, de cien mil, doscientos mil dólares, tú solo la separaste. Pero al firmar ese contrato, recibiste los derechos de la propiedad, sin haber desembolsado el valor total de la propiedad. Esto es una opción. Esto es el ejemplo de lo que representa el contrato de opciones sobre una acción. Entonces, las opciones financieras, por ejemplo, una acción de Tesla hoy día nos cuesta mil dólares. Tú tendrías que invertir mil dólares. De repente tú dices, oye, mira, yo tengo algunas deudas, estoy recién llegado a los Estados Unidos, pero quiero estudiar, vas a pagar tu programa de formación, pero no te alcanza para invertir mil dólares en Tesla y esperar a que Tesla llegue a tres mil o a cinco mil. No te alcanza. Pero tú sabes qué puedes hacer. Adquirir opciones de Tesla con una fecha determinada y a montos sencillos. En este momento no te puedo decir uno de cabeza, pero puede ser que el contrato de Tesla, la opción de Tesla, una opción, te cueste, qué sé yo, cien dólares. Entonces, ¿quién no tiene cien dólares, Stacy? La mayoría de las personas tenemos seis dólares. Usted se ahorra de una cartera, de un vestido o de una salida a comer en los Estados Unidos. Entonces, con esos cien dólares, usted los invierte en su opción. Algo muy importante de las opciones, que es a diferencia de las acciones, es que cuando usted hace opción, usted tiene un tiempo determinado. En las acciones, usted determina el tiempo que usted quiere ser inversionista de esa empresa. Con las opciones, no. Las opciones, cuando usted hace su compra de opciones, usted sabe si lo va a hacer semanal, si lo va a hacer mensual o si lo va a hacer por dos meses. Usted está claro del momento en que termina y conforme al movimiento, en ese periodo, usted toma su decisión de vender o esperar hasta la finalización del contrato. Pero aquí te estoy dando dos herramientas valiosas de las opciones financieras. Puedes tener opciones sobre Tesla o sobre estas empresas grandes, Apple, Ford. Puedes tener por cifras mínimas, 45 dólares, 55 dólares. Y además, perdón, en un tiempo determinado. Entonces, tú sabes en qué tiempo puedes llegar, tienes la probabilidad de tener rendimiento o un retorno sobre esa pequeña inversión. Daisy, algo que a mí me ha encantado y que hemos visto en mercados americanos, en las opciones financieras, es que cuando tenemos inversionistas principiantes que están iniciando y empiezan a ver sus opciones un 100%, un 50%, que sabemos que un banco no te da estos rendimientos, entonces, 100%, 50%, hemos tenido clientes que hacen 400%. ¿Qué pasa? Al verse obtener un rendimiento tan grande en la bolsa de valores, algo que para los hispanos ha sido algo totalmente lejano, esto genera confianza. Ese 100%, Daisy, es transformador. Por eso es que hoy por hoy en mercados americanos, el método que utilizamos, que es un método estadounidense, que se llama Union Show Option Activities, seguir el dinero inteligente, no tanto análisis técnico, y luego quiero que hablemos un poquito del análisis técnico. Este método facilita muchísimo a los principiantes con poco capital, para que no se sienten segregados. Ah, bueno, yo no tengo 1.000 dólares, no tengo 2.000 dólares, no tengo dinero, no puedo pagar un programa, no, no, bueno, no. Usted sí tiene una oportunidad. Usted se educa en opciones, y usted empieza poco a poco con opciones de bajo valor. Entonces, usted va adquiriendo esta confianza, y esta confianza, créanme que hemos visto en los últimos meses, resultados honestamente sorprendentes. Y que cambien la mentalidad en todos los sentidos, se abre como otra puerta hacia cómo se maneja el dinero, no que el dinero, que uno no trabaje para el dinero, sino que el dinero trabaje para ti, que eso es un concepto que es como alejado de la comunidad latina. Yo creo que estamos empezando, estamos en pininos, hay oportunidades, hay grandes oportunidades, creo que hay mucha desconfianza, Daisy, hay muchas estafas, han habido, yo converso con muchísimas personas diariamente, ahorita estamos muy enfocados en el mercado latino en Estados Unidos, este 2022, y hay muchísimas desconfianzas, muchísimos latinos, por falta de educación financiera, caen estafas. Y creo que, si lo permites, podemos decir, una herramienta principal para que usted no caiga en una estafa, es la educación financiera, ¿ok? Exacto. No creer en estas soluciones mágicas, que te dicen que en una semana te vas a ganar mil dólares, esto no es cierto, y aunque lo fuera, nadie te lo puede garantizar de forma constante. ¿Por qué? Porque el mercado nadie lo controla, el mercado, el mercado financiero, tiene su propia identidad, su propio, su propio comportamiento, y nosotros, alguien que te está enseñando, o alguien que te propone, no te puede garantizar, si te lo están garantizando, te están limpiando. Entonces, para usted, para ti, para tú, evitar estafas, tienes que educarte financieramente. Es como que la comunidad latina, ha estado como ajena, me parece a mí, a todo lo que está pasando en Estados Unidos, y lo ven como algo muy lejano, como algo abstracto, como algo que es simplemente para un grupo selecto de personas, ahí es que yo siento que hay una desconexión, como eso no es para mí. Entonces, la comunidad latina, hay un porcentaje que está invirtiendo, porque yo estoy segura, por supuesto, no es un número grande, de personas de alto nivel, que tienen su persona que le ayuda con las inversiones, tal vez no esa persona ella misma, o él mismo, pero si hay un porcentaje pequeño, y ya, lo que es la masa, dicen, no, ahí hay, es educación, es simplemente educarnos, ¿correcto? Así es, es simplemente educación, y tomar las previsiones, cuando nos vamos a educar, por ejemplo, en mercados americanos, tuvimos que tomar una decisión estratégica, de mantener uno de nuestros programas en vivo, porque, para que el, nuestro cliente sienta ese apoyo, y sienta ese acompañamiento, y se vea forzado también, a estar en una computadora, y empezar a estudiar, porque, repito, no es una solución mágica, entonces, yo creo que, en la medida en que, nuestros otros colegas, que tienen programas de inversión, con otras metodologías, les demos este acompañamiento, a la comunidad latina, a los Estados Unidos, más latinos van a empezar a invertir, más latinos van a educarse financieramente, y estamos juntos, en equipo, erradicando, en el alfabetismo financiero. ¿Y dónde está invirtiendo, el latino usualmente, que se siente más seguro? Yo siento que es bienes raíces, como que, eso le pusieron un chip, a la comunidad latina, no, compra tu casa, compra, eso es tu mejor inversión, y abre un negocio, y tal vez, renta, compra, que está bien, yo creo que eso es otra forma de tener, eso es parte del portafolio, para que sea más diverso, ahí es que yo siento, que están invirtiendo, un poco más, ¿verdad? Casualmente, hablaba con un cliente de New Jersey, esta mañana, de decir, y es que, en el, en Real Estate, existen muchos, ¿cómo se dice esta palabra en español? Es como, dan muchas excepciones, en temas fiscales, entonces, esa parte se promociona mucho, y las personas lo hacen, pero ahora, Daisy, las inversiones inmobiliarias, yo las veo como un next step, o como un, es como algo adicional, porque cuando, usted empieza a invertir, usted va a empezar a invertir, en diferentes cosas, pero, ¿qué pasa? Para usted invertir, debidamente en Real Estate, usted necesita un capital, ¿ok? ¿Y cómo va a generar este capital, si no tiene educación financiera adecuada? Usted lo puede generar, en los mercados financieros, primero, ¿ok? Entonces, como que cada cosa, tiene, tiene su lugar, y tenemos que empezar, a educarnos, yo creo que, que la cultura latina, de Estados Unidos, no invierte tanto, tampoco en Real Estate, es más en América Latina, los que están en América Latina, yo creo que, sencillamente, en Latino, en Estados Unidos, está en una rueda, de una, van en piloto automático, y temas de hablar, como por ejemplo, la jubilación, hacen un esfuerzo, por pagar su casa, porque es como una tradición, pero no lo ven como una inversión, lo ven como una necesidad, ¿ok? Entonces, no lo están haciendo, como una inversión, per se, como otras personas, lo haríamos, pero en Latino, en Estados Unidos, también te voy a decir, algo muy positivo, es que sí está buscando, nosotros tenemos, una comunidad de clientes, muy fuerte, en Florida, y también, en California, y en Texas, y las personas, cuando, cuando ven eso, cuando, cuando te ven, confían, cuando ven que, eres una persona, que realmente quiere ayudarles, quiere servirles, para que tengamos todos, mejor calidad de vida, entonces, dan ese voto de confianza. Interesantísimo, bueno, vengo, después de esta pausa, estamos hablando de, Wall Street, mercados americanos, Estados Unidos, es, bueno, la historia del dinero, empieza, en muchísimos lugares, Estados Unidos, con todo esto de, el oro, la, 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 colonización, Europa, todo eso es, muy interesante, por eso decidimos, concentrarnos hoy, en, mercados americanos, hablar de Wall Street, el dinero, cómo se maneja, y cómo trabaja, para nosotros, interesantísimo, no se mueva, esto es Capitaliza. y seguimos por acá, en Capitaliza, yo soy Daisy Sedeño, y estamos hablando, con la CEO, de mercados americanos, es un programa, de entrenamiento, coaching, para aprender sobre esto, de tener nuestro propio portafolio, y vamos a hablar de los mitos, porque, uno de ellos es, tengo que ser muy inteligente, tengo que saber lo que estoy haciendo, claro que sí, tiene que saber lo que está haciendo, pero, no es algo como científico, me parece a mí, entonces, ¿cómo, cómo manejas eso, de que las personas se abran, y digan, no, espérese, no, esto no es, la fórmula mágica, de no sé, química, ¿cómo hablas eso, con tus clientes? Bueno, actualmente, lo que hacemos, es compartir las historias, de otras personas, que tienen características similares, similares, que tienen similitudes, en estilos de vidas, por lo menos en mi caso, yo también soy inmigrante, igual que el inmigrante de Estados Unidos, la diferencia es que inmigrante en Europa, también hemos compartido el tema, de que hablamos segundos idiomas, y que sabemos todo este bagaje, o esta frustración, que la persona puede sentir, y que así mismo, lo sienten, cuando están empezando a invertir, y por ejemplo, yo creo que algo, que ha sido bastante, edificante para el latino, de Estados Unidos, Daisy, es cuando van a nuestros coaching, cuando van a nuestras sesiones, y de repente, y actualmente nos está pasando, tengo una señora, que limpia casas, y está con un ejecutivo, de una multinacional americana, y está en el mismo salón, en el mismo, en la misma clase, en el mismo grupo, y, ahí, ¿cómo te digo? se dan cuenta, y dicen, wow, ¿sabes qué? es que realmente, lo he podido hacer, realmente, lo puedo hacer, y si, lo puedo hacer, muchas personas más, lo van a poder hacer. Otra cosa, que las personas dicen, tengo que invertir mucho dinero, y yo creo que lo hablamos, un poquito, en el segmento número uno, el primer segmento, donde hablamos, de que hay otros instrumentos, que usted puede empezar, a navegar todo esto, sin tener que, invertir, mucho capital, tal, o sea, si va a tener que invertir, pero es interesante, empezar como a informarse, ok, hay algo ahí sencillo, donde yo puedo aprender, verlo primero, como si fuera, un aprendizaje, a ver, de qué se trata todo esto, sin tener ese miedo, lo voy a perder todo, ese, creo que hablamos de ese mito, desde el principio, porque es una de las cosas, esto de, subir y bajar, es parte de, como cualquier otro negocio, que hay que observarlo, y ver cómo se maneja, y otro de los mitos, es, que por ejemplo, voy a perder absolutamente todo, si ya tengo el dinero, y digo, tengo un dinero interesante, pero me da miedo perderlo todo, porque eso es, muchas de las cosas, que se están hablando, cuando hay esas subidas y bajadas, se puede, buscar la forma, de no perderse todo el dinero, cómo manejan eso, para que las personas, sientan esa confianza, dependiendo del tipo de inversión, que quieran hacer nuestros clientes, en general, la norma, es utilizar nuestra herramienta, de stop loss, que esto se utiliza, tradicionalmente, y es que las personas, puedan decidir, el riesgo que quieren tomar, sobre la inversión, es decir, si yo compro, una acción, de alguna empresa, que cueste 10 dólares, yo puedo decidir, si mi riesgo, va a ser del 35%, va a ser del 20%, del 25%, obviamente, esto basado, en la metodología, que usted utilice, para hacer la inversión, también puede ser, que usted diga, en el largo plazo, yo, yo voy a hacer una inversión, de dos años, 24 meses, 36 meses, y esto, lo voy a dejar más tiempo, entonces, no coloco, este stop loss, para que las personas, nos entiendan, el stop loss, es el piso, es lo máximo, que usted está dispuesto, a dejar que su precio, baje, en un determinado, periodo de tiempo, en mercados americanos, siempre recomendamos, un stop loss, del 35%, ese es como, nuestro estándar, luego, cada cliente, de acuerdo a su experiencia, y a su realidad, económica, puede decidir, ponerlo a 25, a 20, a 10, o puede decidir, sencillamente, no utilizarlo, inclusive, cuando tu inversión, ya está por encima, del precio, en el cual, compraste inicialmente, tú puedes decidir, proteger ese capital, lo cual es ideal, y colocas tu stop loss, al precio, en el cual, hiciste la inversión, eso que te asegura, que no vas a perder, nunca nada, puede ser, que en el momento, no ganes, pero no lo estás, perdiando, yo tengo una visión, muy particular, Daisy, de la inversión, en acciones, por eso me gusta, mucha inversión, en acciones, y es que, si tú tienes, una visión adecuada, de largo plazo, es, los riesgos, dependiendo, del precio de compra, son mínimos, pero, no es, de un ya para ya, porque si puede ser, que, exista esta fluctuación, en el mercado, por ejemplo, actualmente, yo tengo, un portafolio, que está en menos 27%, pero, estoy bien, porque, yo sé, certeza, metodología, y experiencia, de que es temporal, y sobre todo, Daisy, la gente no lo vivió, yo sí lo viví, cuando tú inviertes, en una caída, en un retroceso, lo que viene, es, es, los rendimientos, son más rápidos, ok, dependiendo de la metodología, estoy hablando, particularmente, de acuerdo al método, de Ciders, ok, cuando haces análisis técnico, que te basas en otras, en otros tipos de análisis, puede ser un poquito diferente, yo estoy enfocada, nosotros tenemos en mercados americanos, el método de Ciders, y es, para el método de Ciders, y Daisy, si me lo permites, yo quiero compartirle algo, a la audiencia, claro que sí, ha sido mi mayor reflexión, del 2021, y usted puede estar preguntándose, y es, si ellas vienen, y me hablan, que la bolsa de valores, y ahora pareciera, que todo, que está de moda, porque antes no, porque entonces, se invierte ahorita, tanto en criptomonedas, que es un mercado no regulado, y para mí, el análisis es el siguiente, criptomonedas, porque las criptomonedas, es algo nuevo, es algo que ha venido, con las redes sociales, es algo que ha venido, en el TikTok, es algo que ha venido, en Instagram, en Facebook, en YouTube, entonces vino, con esto, y obviamente, pareciera como hay, este auge, a pesar de que no hay, metodologías establecidas, y de que no es un mercado regulado, que pasa con las criptomonedas, también Daisy, nos suena, como se llama esto, la lamparita amarilla, donde vemos esto, de que, ah, dinero fácil, tal, que no existe, entonces uno se va, atrás de eso, sin embargo, que es lo que ha pasado, con instrumentos financieros, sólidos, como los ETFs, como los bonos, como las acciones, o las opciones financieras, que, los únicos métodos, tradicionales, para usted estudiarlo, era el análisis técnico, y el análisis fundamental, y yo te lo digo, Daisy, si yo hubiera tenido que invertir, con análisis técnico, no invierto, no es porque sea malo, sencillamente, porque es muy complejo, entonces las personas, que están trabajando, tienen hijos, tienen universidad, tienen 10 mil problemas, y tener que enfrentarse, a un análisis técnico, de entrada, puede ser muy, es complejo, frustrante, frustrante, gracias, frustrante, entonces, nuestro análisis, es claro, por eso es que el hispano, a pesar de otras, de todos los mitos, que hemos mencionado, súmale, este, que no es un mito, que es una realidad, por eso es que el hispano, no ha invertido, por eso es que nuestra cultura, no está, porque, porque también, como no tenemos tanta disciplina, que vamos mejorando ahí, ver análisis técnico, gráficas, es decir, como wow, no lo puedo hacer, y ahí es donde viene la oportunidad, ahí es donde viene la diferencia, y cuál es la diferencia, que por lo menos en Mercos Americanos, tenemos un método diferente, es un método innovador, que sí tiene herramientas, el análisis técnico, pero como decir, el creador, escogió, las herramientas ideales, no, las esas que tú necesitabas, solo, porque a veces, es como fuimos a la escuela, estudiamos trigonometría, y álgebra, y no lo usamos, entonces, en análisis técnico, tomamos estos dos, tres pasos, que son fundamentales, lo mezclamos con otros dos, tenemos un método práctico, y efectivo, para que usted, le pierda ese miedo, a ese mundo de las inversiones, y lo pueda hacer, de una forma, puede empezar, de una forma, tranquila, pausada, y efectiva, que al final del día, le dé esos resultados. Me encanta, gracias por toda la información, que has traído, si siente que todavía, está ahí un poquito tímido, tímida, simplemente empiece a informarse leyendo, vaya a Google, de qué se trata todo esto, empiece como a navegar, y por supuesto, puede seguir a Yael con las redes sociales, vamos a ponerla en pantalla, y también puede averiguar, un poquito más de su método, pero el primer paso es como, déjame ver, de qué se trata esto, déjame informarme, ahora tenemos una herramienta, que usted la usa todo el tiempo, se llama Google, usted entra a Google, y pone ahí, mercados americanos, pone ahí Wall Street, de qué se trata todo eso, averigua un poquito de la historia, y por supuesto, con nuestra invitada, que vino con toda esta información, se puede seguir también empapando, de este mundo tan interesante, que vamos a seguir hablando acá, en Capitaliza, y gracias por haber estado con nosotros, Yael, vamos a decirle a nuestra gente, cómo conectar contigo, en las redes sociales, específicamente, la vamos a poner en pantalla, pero menciónalo tú también. Muchísimas gracias Daisy, de verdad los felicito, con Capitaliza necesitamos, más programas de este tipo, para educar la cultura hispana, con esto estás ayudando, a erradicar el analfabetismo financiero, y de verdad, de corazón, gracias, y lo felicito, a todo el equipo de Capitaliza, y bueno, a nosotros, en Mercos Americanos, si tienes a bien, contactarnos, o querer saber un poquito más, te invito a que nos contactes, por medio de Instagram, arroba más americanos, y también puedes visitar nuestro website, que es www.mercadosamericanos.com, muchísimas gracias Daisy, de verdad, felicidades, porque necesitamos hacer mucho, mucho más de esto, hay 74 millones de hispanos, en los Estados Unidos, y necesitamos mucha más gente, ayudando y erradicando, el analfabetismo financiero. Vas a volver, porque tenemos que hablar de Bitcoins, tenemos que hablar de los NTF, me parece que es, tenemos que hablar de los ETFs, en el sentido de, para futuro, para tener su 401k, las personas que dicen, no, es que yo tengo que trabajar, en una empresa que me la ofrezca, no, hay formas de que usted mismo, pueda crear también, su propio retiro, no tiene que, inclusive cuando son contratistas, que es una de las cosas que, los latinos somos muy trabajadores, tenemos empresa, formamos, somos contratistas, y a veces no aprovechamos, algunas oportunidades, para tener nuestro propio retiro, todo eso, es interesante, así que vamos a invitar de nuevo, a Yael, para que esté con nosotros, usted, no se mueva, por supuesto, puede ver, Capitaliza On Demand, en nuestra página, y también conectar, en las redes sociales, hasta la próxima, Daisy Sedeño, con ustedes. Daisy Sedeño, llega al canal 57, con toda la información, para tu crecimiento económico, y empresarial, en Capitaliza, con Daisy Sedeño, aprende sobre capitalización, inversión, acciones, bitcoins, y el manejo del dinero, un espacio para aprender, junto a los expertos, conéctate todos los martes, 8 y 30 pm, Miami, en Capitaliza, con Daisy Sedeño, por aquí, por el canal 57, y el canal 57.